La presidenta del Partido Opción Democrática Minutavares Mirabal consideró como una provocación al sentimiento patriótico y de vergüenza nacional las aspiraciones presidenciales de Ránfis Domínguez Trujillo, nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. Él lo saqueó este país, asesinó a miles y miles de dominicanos y dominicanas. Le faltó el respeto, la dignidad de todas las mujeres de este país. Y aquí absolutamente nadie ha pagado por esos crímenes. Después lo que se robó, se lo repartieron los que lo sucedieron. ¿Y qué pasó? Ahí están también sin pagar absolutamente por nada. Entonces es la impunidad y el problema es la democracia, es la ausencia de democracia. Aquí no hemos tenido democracia. ¿O cuál es la democracia que hemos tenido? La de los 12 años. ENTN, Robinson Polanco.